¡Suscríbete al canal! Aquí en la finca de hoy en este programa, además les hablaremos también sobre la importancia de las medidas sanitarias que se deben aplicar en todos los estanques, en la producción de peces, teniendo en cuenta los sistemas de geomembrana. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Este cultivo de alcachofa abarca una hectárea de la finca Santa Ana en Facatativa, Cundinamarca. De esa extensión, los productores tomaron un lote pequeño de 10 metros por 5, en el que están realizando la transición de manejo químico a orgánico. Al no aplicar químico es más lento el crecimiento de la planta y notamos que conlleva mucha más cantidad de hongo en las hojas y las hojas de la alcachofa las trozan. A pesar de que sean fuertes, duras, tratan de trozarlas. Las fertilizaciones y fumigaciones que antes trabajaban de manera química, ahora las están haciendo con productos orgánicos. Sin embargo, es una transición progresiva en la que en seis meses han ido bajando un 80% el uso de químicos. Los abonos igualmente, gallinaza, si nos centramos netamente en abonarlo una vez al año. Entonces, este mes se metió la gallinaza, se aplicó y se ha fumigado una vez al mes. Entonces, vamos a ver, porque la otra era cada tres meses, esta es mensual para el control. En la costa del país, los productores de esta finca conocieron de un insumo natural que ha sido clave para proteger a las plantas de diferentes plagas. Se trata de algas fosilizadas del fondo del mar que pasan por un proceso de secado natural. Un polvo mágico realmente para este proceso, que son unos esqueletos especiales de unas algas fosilizadas. Para ese proceso de bajar el nivel de químico y lograr que las babosas, los trozadores o todo animal que se arrastre, se derrita, desaparezca. Si llega a ser mucho sol, este polvo permite que la mata directamente, no entren los rayos directos. Y como resultado, si llega a llover, se afolear. Estas algas fosilizadas y secadas terminan siendo un polvo blanco que aplican directamente sobre la planta. Con él han disminuido la aparición de plagas, sobre todo de moscas, siendo éstas el principal problema que conlleva la aparición de hongos. Como consejo para las personas que están haciendo ese trance es subdividir el lote. Entonces, este tipo de cultivo, como es de largo plazo, lo ideal es usarlo a largo plazo. Entonces, lo ideal, creería yo, es que es hacer pruebas. Hacer pruebas en pequeños sitios donde tú ya veas que está en proceso de siembra, en proceso de desarrollo y en proceso de cosecha, para ver en qué etapa puedes coger mejor el tema de implantar lo orgánico. La transición es un proceso lento que requiere tiempo e incluso sacrificar una parte de la producción. Anteriormente, con el manejo totalmente químico del lote de 10 por 5, sacaban 50 kilos de alcachofa a la semana. Con el cambio a orgánico, la cantidad ahora es de 4 a 10 kilos. Si tú lo miras desde la parte rentable, pues obviamente baja. Pero si lo miras desde la parte ambiental, puede que la planta puede llegar a crear características y barreras nuevas para una producción a futuro. Al iniciar la transición, el análisis de suelo reflejaba que había un 70% de contenido de químicos. En seis meses que llevan trabajando el cambio, las plantas aún no se han desintoxicado del todo. Sin embargo, en ese tiempo el porcentaje de químicos en el suelo ya es de 20%. Mantener la sanidad acuícola es vital para que su producción todo marche debidamente. Además, sirve para que el productor no corra riesgos de posibles enfermedades o baja producción en sus peces. De la mano de un piscicultor consultamos cuáles son los parámetros a seguir para la desinfección y mantenimiento de cada uno de sus estanques de geomembrana. Entre ellos está intercambiar el agua gradualmente. Nosotros le hacemos un análisis semanal al agua, pues preferiblemente lo hacemos. Pero normalmente lo que buscamos cada día es hacerle un sifoneo que nosotros llamamos aquí, que es bajarle más o menos un 20 o un 30% del nivel del agua. El sifoneo sirve básicamente para eliminar las heces o residuos que dejan los peces en el fondo del estanque. Además, se evita que permanezcan en un agua contaminada por cualquier tipo de residuos. Nosotros tenemos en el fondo, tenemos un sifón en el cual está conectado a una zanja y simplemente abrimos para que vaya disminuyendo el nivel del agua y de esa manera nosotros vamos mirando gradualmente que las aguas vayan saliendo más limpias. La construcción de los estanques debe ser poco costosa y de fácil mantenimiento para permitir un aprovechamiento del agua y los peces. Todo estanque debe contener tuberías o canales que permitan que el agua fluya sin ningún problema, además de dispositivos que midan la regulación del líquido. Nosotros utilizamos estanques de 5 metros de radio en este momento. El promedio normal son un promedio de 8 millones de pesos el costo general de la fabricación de los diferentes estanques. Lo normal al inicio es instalar la tubería para la entrada y salida del agua para cada estanque. Ya posterior de que se instala el estanque y ya está en funcionamiento, tenemos una tubería que es por donde se transporta el oxígeno para ellos. El estanque de geomembrana normalmente se limpia con una escoba o esponjas para evitar que se deteriore el material. Adicional, no se le realiza ningún otro tratamiento para su cuidado y conservación. Para que realmente elimine todas las bacterias y aún así se van limpiando las geomembranas, que es este plástico negro, para evitar que las algas se almacenen en los costados. Lo que pasa es que con la geomembrana se puede hacer un aseo y un mantenimiento en forma permanente. Mientras que los cultivos en tierra, pues es muy complicado porque las heces quedarían adheridas en el fondo y no se podrían lavar como se hacen en este momento con la geomembrana. El productor, dentro de sus labores, debe supervisar a los peces y asegurarse que su comportamiento siempre sea normal. Esto ayudará a identificar posibles problemas de salud que si se detectan a tiempo se pueden controlar. Adicionalmente, el productor debe contar con asesoramiento de un especialista que le brindará la ayuda necesaria. Los peces también nos avisan si ellos están bien o están mal. Nosotros los vimos observando en forma permanente y de acuerdo al comportamiento de ellos, pues podemos determinar ciertas cosas también y pues podemos hacer algunos estudios si vemos que no está normal el comportamiento de ellos. El agua que utilizan en los estanques de esta producción acuícola es totalmente natural. No se puede utilizar una que contenga químicos que llegan a alterar e incluso matar a los peces. Aquí en la Hacienda Santa Lucía, ubicada en el municipio de Anapoima, Cundinamarca, cuentan con aljibes que bombean constantemente el líquido. Normalmente el pH en los diferentes estanques debe permanecer de 6 a 9 por ciento. Nosotros hacemos los estudios y de acuerdo a los análisis que nos arreglen, pues hacemos los diferentes análisis, pero lo mejor, lo ideal, nosotros aquí tenemos unas aguas de estanque que tienen un pH muy favorable y que beneficia enormemente a los peces. Proporcionarle un agua limpia y de calidad a sus peces es lo que les permite respirar, nutrirse, reproducirse y crecer correctamente. Tenga en cuenta que la composición del agua de un estanque puede cambiar dependiendo del clima y el objetivo es tener un líquido apto para el mantenimiento de sus animales. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la escena de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero que en madrugada Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a continuar recorriendo este hermoso municipio de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!